De las rolitas románticas, esto que se titula Intentemos algo bello, composiciones de mi compa Gabito Y hice de esta manera Hoy te quiero decir Que eres lo más hermoso y lo más lindo que yo conocí Sí, te quiero decir Que no soy el hombre perfecto, pero sí, yo soy para ti Y si pudieras mirar dentro de mi corazón Te mostrarías tu nombre escrito en cada rincón Intentemos algo bello Algo hermoso que los dos creamos juntos Algo que nadie pueda separar Y que seamos más que una amistad Intentemos algo bello Donde contigo no existan las barreras Porque tú eres lo más lindo de la tierra Y yo quiero que tú siempre estés aquí Por el tiempo es para mí Que hagamos nuestro propio mundo, mi amor Solo nuestro Doño abrazo Ánimo También Tengo que decir Que no soy el hombre perfecto, pero sí, yo soy para ti Y si pudieras mirar dentro de mi corazón Encontrarías tu nombre escrito en cada rincón Intentemos algo bello Intentemos algo bello Algo hermoso que los dos creamos juntos Algo que nadie pueda separar Y que seamos más que una amistad Intentemos algo bello Donde contigo no existan las barreras Porque tú eres lo más lindo de la tierra Y yo quiero que tú siempre estés aquí Por el siempre para mí Donde contigo no existan las barreras Y yo quiero que tú siempre estés aquí 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 Gracias.